Hoy el señor Montoro nos trae aquí una ensalada de modificaciones legislativas en forma de real decreto alineada al gusto del Partido Socialista. Como base le ha puesto una subida de los impuestos especiales, que son aquellos que paga todo el mundo por igual independientemente de la renta. Lo ha aderezado con unos parches al agujero fiscal en el impuesto a sociedades, con un necesario destope a las bases de cotización y con una subida del SMI un 30% menor de la que ya fue aprobada en esta Cámara hace solo unas semanas. Para poder separar el grano de la paja en este real decreto, solicitamos que se tramite como proyecto de ley para poder enmendar aquellas partes que no nos parecen adecuadas. De todas formas, hay que reconocer que estas medidas no tienen nada que ver con las que Montoro presentaba aquí en la anterior legislatura, antes de que llegáramos nosotros y que fueron las que le catapultaron a la fama. Medidas como la amnistía fiscal, que permitió eludir impuestos e irse de rositas a muchos de sus amigos defraudadores, la ley que se conoce por su nombre y que ahoga financieramente a los ayuntamientos, la reforma del impuesto de sociedades, que redujo a la mitad la recaudación, y los presupuestos que presentó aquí en la anterior legislatura y que perpetuaron unos recortes en sanidad y educación que llevaron a más de 20.000 millones de euros la inversión en esas materias. Montoro ya no es el que era. ¿Qué le pasa, señor Montoro? Quizás ha caído en la cuenta de que las medidas que usted aprobó aquí, en la legislatura, no la anterior, sino la otra, solo han servido para retrasar el crecimiento, para llevar la deuda al 100% del PIB, para deteriorar el estado del bienestar y disparar la desigualdad. Cuando durante las campañas electorales en su partido no le dejaron continuar con los recortes, se llevó la sorpresa de que entonces la economía empezó a crecer. Se lo veníamos diciendo desde hacía dos años. La austeridad mata el crecimiento. Tampoco le debió sentar bien que la OCDE y otras instituciones internacionales y hasta tímidamente la Comisión Europea empezarán a decir algo parecido, cuando ustedes aquí solo hablaban de que había que apretarse el cinturón y controlar el déficit. Este año el señor Montoro ha tenido que dejar de gobernar solo para los suyos y ha empezado a retroceder, empezando por enmendarse a sí mismo y deshacer la reforma del impuesto de sociales que él mismo había creado. Lo celebramos. Sin embargo, el que tuvo retuvo. Y en la exposición de este Real Decreto, Montoro vuelve a exhibir esa exaltación y esa pasión que tiene por las medidas de austeridad cuando dice que el techo de gasto permite ahorrar 5.000 millones respecto a la ejecución presupuestaria del año pasado. Esos 5.000 millones que dice que se ahorran o usted dice que se ahorran por el acuerdo de no disponibilidad que al final lo que implica son recortes encubiertos. Hay que recordarle que esos 5.000 millones de los que presume son los mismos que nos va a tocar pagar por el rescate a las autopistas, a la estafa de las autopistas radiales y a los fondos buitre y a las empresas del IBEX 35 que fueron de las que nos construyeron. Vivimos en un país en el que se dirige un banco, una eléctrica o una constructora. Puedes hacer las inversiones suicidas que quieras porque luego los mismos políticos que salen en la foto inaugurándola contigo como director de la empresa van y te rescatan cuando la inversión sale mal. Sin embargo, si eres un autónomo y fracasas una sola vez, puedes acabar endudado para toda la vida. Y eso ya no se puede permitir. En este Real Decreto incluye también algunos parches para aumentar obviamente los ingresos. ¿En serio cree que recaudando 150 millones de euros de los impuestos de alcohol y tabaco vamos a solucionar los problemas que hay de ingresos en este país? ¿Cuánto pretende recaudar por las medidas que presentan impuestos a sociedades? Porque en el Real Decreto no viene ninguna cifra. En las estimaciones que nosotros hemos hecho, la verdad es que no son para nada halagüeñas. En una palabra, su política fiscal es una chapuza. Va a rebufo de los propios pufos que va dejando y tiene que enmendarse constantemente a sí mismo. Así no me extraña que se líe hasta la bala a la botón para votar una PNL. Por cierto, en este Real Decreto también se prorroga el impuesto de patrimonio que fue el Partido Socialista, el Zapatero, el que lo eliminó. Y desde entonces ha tenido que prorrogarse año a año. Otra chapuza más, a nivel fiscal, en este caso del PSOE. Lamentablemente, en materia de política económica, no existe el botón de deshacer y el coste de oportunidad de una decisión mala la acaban pagando todos los ciudadanos a lo largo de los años. Lo que presenta hoy aquí el señor Montoro no es una reforma fiscal seria, no es una reforma fiscal para un país que aspira a estar en el motor de la economía europea. España necesita incrementar ingresos públicos para reducir el diferencial de ocho puntos de recaudación respecto a la media de la Unión Europea. Y no lo vamos a conseguir con los impuestos al tabaco y al alcohol y dos parches en sociedades. Este país ya no está para chapuzas, señor Montoro. Hay que tomar una decisión. O nos acercamos a los niveles de recaudación, ingresos y gastos de la Unión Europea o nos acercamos a los niveles de ingresos y gastos de los países subdesarrollados. Y lo que necesitamos ya no son parches. Necesitamos una reforma fiscal integral y progresiva. Necesitamos aplicar medidas para combatir el fraude fiscal porque se nos están escapando 80.000 millones de euros cada año. Hay que reorientar la agencia tributaria para que se dedique a investigar a las grandes fortunas y a las grandes empresas que son las que evaden. Actualmente se dedican un 70% a investigar a pymes y autónomos. Hay que acabar con las deducciones de IRPF, establecer un impuesto de sociedades mínimo para las grandes empresas y tapar los agujeros de forma eficaz. Además, hay que apostar también por una fiscalidad verde y un IVA específico para los bienes de lujo, para que ya guardan a mato o no paguen los mismos impuestos en IVA que una bicicleta. Creemos que este es el camino que le gustaría seguir también a los diputados del Partido Socialista, si les dejaran sus jefes y quizás también algunos de Ciudadanos. Pero dénse cuenta que si la lechuga está podrida no sirve de nada aderezarla con un poco de vinagre y hay que dejar de bailarle el agua y de poner parches a las políticas chapuceras del PP a cambio de megajas. Súmense a nosotros para trabajar en un giro de 180 grados en la política económica de este país para sacarlo de la senda del subdesarrollo antes de que sea demasiado tarde. Si ustedes no se lo creen, háganlo menos para que mi generación tenga un país en el que prosperar, un país en el que prosperar o un país al que retornar. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias.